Para llegar al corregimiento de cristales se debía andar unos 35 minutos por carretera destapada, en moto o en carro. Antes de construir las viviendas era un camino de herradura y cuentan que una mula que llevaba cajas con cristales se rodó y de ahí nació el nombre al corregimiento. Cristales ha sido el corregimiento más golpeado por los grupos al margen de la ley. Fueron más de 25 años que los habitantes sufrieron el flagelo de la violencia. Una vez estos grupos armados se desmovilizaron, los campesinos y comunidad propia del corregimiento regresan para darle vida y recuperar lo que habían perdido a causa de la guerra que se vivía. Al corregimiento de cristales queda cerca la vereda Huacazabajo, que cuenta con una gran reserva natural, lo cual hace atractivo para los amantes al agua y el famoso paseo de olla. Cristales es un sitio de paso, ya que por esa misma vía se puede llegar a la troncal que comunica al río Magdalena. Cristales, el corregimiento con una historia de dolor que se ha logrado borrar de la memoria de sus habitantes, tierra de gente humilde y trabajadora que día a día luchan por el progreso de la comunidad.